¿A quién van a engañar ahora tus brazos? ¿A quién van a mentirle ahora tus labios? ¿A quién van a decirle ahora te amo? Y luego en el silencio le darás tu cuerpo Y tendrás el tiempo sobre el almohado Pensar a mil horas en tu mirada Solo existirá la vida amándote ¿Ahora quién? ¿Y quién te escribirá poemas y cantos? ¿A quién le contarás sus miedos y faltas? ¿A quién le dejarás dormirse en tu falda? Y luego en el silencio le dirás te quiero Detendrá su aliento sobre tu cara Pensará su rujo en tu mirada Y se le olvidará la vida amándote ¿A quién? ¿A quién? ¿Ahora quién? Si no soy yo Te miro y lloro en el espejo Y me siento estúpido, ilógico Y luego te imagino toda regalando el color de tu piel Tus besos Tus besos, tu sonrisa eterna Y hasta el alma en un beso Y mi beso da el alma Y en mi alma está el beso que pudo ser ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? En silencio, te darás tu cuerpo, se detendrá el tiempo sobre tu cara Pasará mil horas en la ventana, y se le acabará la voz llamándote ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Si no soy yo, me miro y lloro en el espejo, y me siento estúpido, inlógico Y luego te imagino todo, regalando el olor de tu piel Tus besos, tu sonrisa eterna, y hasta el alma en un beso, un beso de alarma Y en mi alma está el beso que no lo sé ¿Ahora qué? Si no soy yo, me miro y lloro en el espejo, y me siento estúpido, inlógico Y luego te imagino todo, regalando el olor de mi piel Tus besos, tu sonrisa eterna, y hasta el alma en un beso, un beso de alarma Y en mi alma es tan beso que pudo ser ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Sintiéndote, sabiendo que te amas Beseándote, llamándote, te llamas Yo quiero que aceptas que fui yo Y el hombre que te amo con pasión Pero está dormida mi amor Mi sueño te domina, te domina Despierta el corazón Y el hombre que mante no pondré Tal vez esta noche moriré Mi sueño te domina, te domina Amor, 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 te llamas Amor, 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 te llamas Amor, 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 te llamas Amor, 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 te llamas Sintiéndote, sabiendo que te amas Deseándote, llamándote, llamándote, te llamas Amor, 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 te llamas Amor, 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 Siento en mi corazón, una llama de amor Te voy a acariciar, te voy a enamorar Esta llama de amor, es pa' corte mi corazón Amor, 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 te llamas 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ujé, 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 ¿dónde estás? Ujé, 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 ¿dónde estás? Ay, amor Porque si dicen que el amor es lo mejor que existe A mí siempre me ha hecho sufrir, mi alma se desiste Sé querido otra vez, no creo que lo aguante A veces pienso que es mejor no tener un corazón Para que quiero un corazón, si me lo van a lastimar Como lo hiciste su amor, el día que tuviste a Dios Un corazón es un dolor, ya lo he podido comprobar Me ha ido mal en el amor, para que quiero un corazón Ya no quiero andar reforzando penas Solo para eso me sirve el corazón Música 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 Llamé para decir que te quiero Simplemente pensé que estarías despierta A lo mejor igual que yo viviendo en tinieblas Ha llegado a mi vida una melancolía Se ha venido esta noche una brisa muy fría Si te hubieras dejado un instante en mi mente Comprenderías como me siento La vida es otra pero sin tu amor Solamente llamé para decir que te amo Solamente llamé para decir que te extraño Simplemente pensé que estarías despierta A lo mejor igual que yo viviendo en tinieblas Solamente llamé porque te echaba de pelo Solamente llamé para decir que te quiero Simplemente pensé que estarías despierta A lo mejor igual que yo viviendo en tinieblas Solamente llamé para decir que te amo Solamente llamé para decir que te amo Solamente llamé para decir que te extraño Solamente llamé para decir que te extraño Simplemente pensé que estarías despierta A lo mejor igual que yo viviendo en tinieblas Solamente llamé porque te echaba de pelo Solamente llamé para decir que te quiero Solamente llamé para decir que te extraño Simplemente pensé que estarías despierta A lo mejor igual que yo viviendo en tinieblas Música Te aprovechas de mi porque sabes que te quiero Que sos dueña de mi y que soy para ti nada mas que un muñeco Que cuando sola estas en tu lecho de amor precisando un consuelo Me tomas por doquier solamente para saciar tu deseo Pero un día sabrás que el amar de verdad no es solo un juego Ahí comprenderás que no debes jugar con los sentimientos Cuando aprendas a amar y lo intentes volver estaré ya muy lejos En brazos de otro ser yo me sepa querer un amor verdadero Con solamente una mirada tuya me tienes en cautiverio Con tus caricias y tus besos puedo tocar al cielo Te pido por favor no me hagas mas vivir este sufrimiento Si no me quieres mas emprenderé mi vuelo Te aprovechas de mi porque sabes que te quiero Que sos dueña de mi y que soy para ti nada mas que un muñeco Que cuando sola estas en tu lecho de amor precisando un consuelo Me tomas por doquier solamente para saciar tus deseos Pero un día sabrás que el amar de verdad no es solo un juego Ahí comprenderás que no debes jugar con los sentimientos Cuando aprendas a amar y lo intentes volver estaré ya muy lejos En brazos de otro ser yo me sepa querer un amor verdadero Con solamente una mirada tuya me tienes en cautiverio Con tus caricias y tus besos puedo tocar al cielo Te pido por favor no me hagas mas vivir este sufrimiento Si no me quieres mas emprenderé mi vuelo Yo te pido por favor no me hagas mas vivir este sufrimiento Y no me hagas mas vivir este sufrimiento Te he llamado y me han dicho que no estás Te he buscado en mil lugares todo el tiempo Me pregunto a los amigos que de ti Y me dicen que sin mí jamás has vuelto Yo no sé por qué te has ido, yo no sé Qué pasó que ya no estás más a mi lado He debido cometer algún error En tu joven corazón habrá calado Y sin querer Te perdí y hoy estoy desesperado Te perdí y no sé nada de ti Te perdí y no estoy acostumbrado A vivir sin tenerte junto a mí El amor tiene esas cosas y un buen día Me di cuenta que al perderte me perdí Yo no sé por qué te has ido, yo no sé Qué pasó que ya no estás más a mi lado He debido cometer algún error Y en tu joven corazón habrá calado Te perdí y no sé por qué te has ido, yo no sé por qué te has ido Te perdí y no estoy acostumbrado Te perdí y no sé por qué te has ido Te perdí y no sé por qué te has ido Te perdí y no estoy acostumbrado A vivir sin tenerte junto a mí El amor tiene esas cosas y un buen día Me di cuenta que al perderte me perdí Al perderte me perdí Te perdí y no sé por qué te has ido Te perdí y no sé por qué te has ido Te perdí y no sé por qué te has ido Te perdí y no sé por qué te has ido Te perdí y no sé por qué te has ido Te perdí y no sé por qué te has ido Te perdí y no sé por qué te has ido Te perdí y no sé por qué te has ido Te perdí y no sé por qué te has ido